Dice calcula dos números sabiendo que su razón es 3. Y la diferencia de sus cuadrados es 200. Venga, ¿qué significa que la razón de dos números es 3? La razón, vamos a ver, si hay una fiesta, Dios quiera, y hay 20 chicas. Y 4 chicos, ¿cuál es la razón de chicas a chicos? ¿A cuántas chicas toca por chico? La razón entre dos números es la división. ¿Vale? Pues en esa fiesta hay la razón de 5 chicas por chico. Esto es ciencia ficción, esto nunca va a pasar. ¿Vale? A no sé que sea el logo de Wall Street, entonces ya... Pero en el mundo real esto no pasa. La razón entre dos números es la división. ¿Vale? Entonces, si me dice que la razón es 3, quiere decir que un número partido de otro da 3. O también este número es tres veces más grande que este. Y él dice que la diferencia de sus cuadrados es 200. Uno al cuadrado. O sea, el más grande al cuadrado menos el más chico al cuadrado, el más grande tiene que ser el de arriba. Para que de 3 es 200. Y de aquí se despeja. ¿Vale? No lineal, pero no importa. Despeja en una y sustituye en otra. Queda 9 y cuadrado menos y cuadrado igual a 200. Da 5. ¿Vale? Da 5. ¿Veis que da 5 o no? Pues tenéis que verlo. 9 y cuadrado menos y cuadrado igual a 8 y cuadrado. Igual a 200. Y cuadrado igual a 200 partido 8, que es 25. Y da más 5 y menos 5. Y X sería 3 por 5, 15 y menos 15. Así que tiene dos pares de soluciones. Una sería 15, 5 y la otra sería menos 15 menos 5. En el enunciado, que yo no lo he puesto, dice calculados números naturales. Entonces la solución sería esta. Porque estos no son naturales. ¿Vale? ¿Es fácil o no es fácil? Pero no es fácil o no hay. No. No.